Eurolight Radio No te conformes con menos Si du, le mater se le vi en musique Bienvenido todo el mundo a este nuevo programa, nueva edición de Una Hora Con Donde comentaremos y repasaremos la obra musical de diferentes artistas Que han pasado por la competición televisiva más importante de Europa El festival de la canción de Eurovisión No solo nos centramos en las grandes estrellas que todo el mundo conoce y ama Sino que también habrá espacio en este nuestro programa para la gente más desconocida Por el paso del tiempo y que tienen mucho que aportar Nos pueden escuchar en directo a las 9 y media, 8 y media canarias En Eurolight Radio Y luego en el canal de Youtube de nuestros queridos compañeros de ESI Plus España Y si se lo pierden por algún casual Estamos en todas las plataformas de podcast a vidas y por haber Estamos en iVoox, en Apple, en Spotify En todo lo que tenga podcast, allí estaremos nosotros Rubén Fabelo al aparato, un servidor Les saluda y junto a mí en la mesa técnica Como siempre, David Aguilar ¿Qué tal estás? Muy buenas noches Muy bien, muy bien La verdad que me dejó un buen sabor de boca el programa anterior Y tengo ganas de más Ay, me alegro, me alegro ¿Dani Garbi tiene ganas de más? Hombre, por supuesto Julio Iglesias nunca es suficiente Julio Iglesias nunca es suficiente Por eso hemos partido nuestro especial Julio Iglesias El subtitulado especial Benidorm Fest Que no lo dije en el programa pasado Estamos aquí haciendo la monografía más completa De la discografía en español, en castellano De Don Julio Iglesias El artista con mayores ventas De España, de Hispanoamérica Y uno de los pilares fundamentales de la música en todo el mundo ¿Dónde nos habíamos quedado en el programa pasado, David? Bueno, pues nos quedamos en el año 1981 Nos despedimos con ese tema de grande, grande, grande Y ahora, pues, digo yo Que tendremos que seguir para adelante, ¿no? Hombre, pues por supuesto Y es que después del éxito de Niña a Mujer En 1982 Julio Iglesias publica El que Según Varias fuentes Porque esto lo pone en todos lados Pero A lo mejor es una de las mentiras de internet Yo quiero creer que no En 1982 Se publica El que está considerado El disco En español Más vendido en toda la historia El disco Momentos Llegó a vender 12 millones De copias En aquel lejano 1982 Que por cierto De esos 12 millones Dos Fueron solo En Brasil Donde se publicó Una versión en portugués De este mismo tema Es un álbum Que contiene Baladas grandilocuentes Muy bien orquestadas Y muy bien arregladas Por Ramón Arcusa Del dúo dinámico Y que además ahora Julio Iglesias Empieza a centrarse más En ese Factor romántico Que él tenía En sus canciones Y empieza a dejar de lado La carrera de Cantautor Con este disco Sería la segunda vez Que sería Nominado a un Grammy Especialmente En la sección de música Latinoamericana Porque a principios De los 80 No existían todavía Los Grammy latinos Tiene temas Tan interesantes Como No me vuelvo A enamorar O momentos Que son dos baladas Muy muy bonitas El tema pop Si el amor Llama a tu puerta O la habanera Tradicional Llamada La paloma Pero De este disco Nos vamos a escuchar La primera canción De la noche Llamada Quijote Escrita por El propio Julio Y el propio Arcusa Y cuenta también Con Manuel de la Calva En la otra parte Del dúo dinámico Y por Gianni Belfiore Soy de aquellos que sueñan Con la libertad Capitán de un velero Que no tiene mar Soy de aquellos que viven Buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo Que no tiene edad Y me gustan las gentes Que son de verdad Ser bohemio poeta Y ser golfo Me va Soy cantor de silencios Que no vive en paz Que presume de ser español ¿Dónde vas? Y mi dulcine ¿A dónde estarás? Que tu amor No es fácil De encontrar Quise ver tu cara En cada mujer Tantas veces Yo soñé Que soñaba Tus quereres Soy feliz con un vino Y un trozo de pan Y también Como no Con caviar Y champán Soy aquel Vagabundo Que no vive en paz Me conformo Con nada Con todo Y con más Tengo miedo Del tiempo Que fácil Se va De las gentes Que hablan Que opinan De más Y es que Vengo De un mundo Que está Más allá Soy Quijote De un tiempo Que no tiene edad Y mi dulcine ¿Dónde estarás? Que tu amor No es fácil De encontrar Quise ver tu cara En cada mujer Tantas veces Yo soñé Que soñaba Soñaba Tu querer Tantas veces Yo soñé Que soñaba Tu querer Bueno, pues después de este temazo Tenemos que continuar Año 1984 El álbum Se titula One Thousand And One Hundred Bell El Place Es un álbum De canciones De amor Interpretadas Por Julio Iglesias Que se lanzó El 10 de agosto De 1984 Por CBS Records A nivel internacional Y por Columbia Records En Estados Unidos Fue el primero De los álbumes De Julio Iglesias Que se interpretó Principalmente en inglés Y en general Se considera Como un álbum Revolucionario En los mercados De habla inglesa En este álbum Se incluyen Los singles Que se han posicionado Entre los 40 primeros Como los 40 principales En Estados Unidos Con los temas To the girls I've loved before Con Willie Nelson All of you Con Diana Ross También Y quiero destacar Pues concretamente El tema The air that I breath Es que como curiosidad Los Beach Boys Fueron los que realizaron Los coros Esta canción Fue compuesta Por Albert Hammond Que Albert Hammond Pues ya sabéis Que es el cantautor Británico Gibraltareño Llanito Con el tema De que todos conocemos De Nunca llueve En el sur de California Del año 1972 Y bueno pues Como curiosidad Esta Este 1100 Bel Air Place Es la antigua Casa de Julio Iglesias En Los Ángeles Que ha sido Propiedad Propiedad Del productor musical Quincy Jones Hasta septiembre Del año 2005 Vamos a escuchar Este tema Que es The air that I breath Give me the world And I will turn it down Can't think of anything I need No cigarets No sleep No light No sound Nothing to read No books No books To read Sometimes All I need is the air Then I breathe Then I breathe To love you All I need is the air Then I breathe And to love you All I need is the air Then I breathe To love you To love you Came upon me And it leaves Me weak Sleep Silent angel Go to sleep Sometimes All I need is the air Then I breathe into love you All I need is the air Then I breathe into love you All I need is the air Then I breathe Peace Give upon me And I breathe Beggin' love with you has left me peaceful in a moment I am What more could I ask, there's nothing left to be Beggin' love with you, sometimes All I need is the air when I breathe into love All I need is the air when I breathe into love All I need is the air when I breathe into love All I need is the air when I breathe into love All I need is the air when I breathe into love All I need is the air when I breathe into love with you All I need is the air when I breathe into love with you All I need is the air when I breathe into love with you Julio Iglesias La verdad es que curioso La canción que vamos a escuchar se titula Tú y yo Estúpidos amantes fuimos tú Perfectos comediantes fuimos tú y yo Los necios que jugaron al amor Tú y yo pasamos por la vida como un huracán Quisimos ser gaviotas sin saber volar Hicimos tantas cosas sin pensar Hicimos tantas cosas sin pensar Si aún decides que quieres volver Hicimos tantas cosas sin pensar No te importe que puedas decir Ese orgullo que me hizo perder Solo me habla de ti Y si piensas que todo acabó Que no ha sido a mi lado feliz Yo prefiero saberlo también Aunque me hagas sufrir Tú y yo enamorados tontos fuimos tú y yo Pequeños ignorantes del amor Tú y yo pasamos por la vida como un huracán Quisimos ser gaviotas sin saber volar Hicimos tantas cosas sin pensar Hicimos tantas cosas sin pensar Si aún decides que quieres volver No te importe que puedan decir Ese orgullo que me hizo perder Solo me habla de ti Y si piensas que todo acabó Que no ha sido a mi lado feliz Yo prefiero saberlo también Aunque me hagas sufrir La verdad es que no puedo pensar Otra vida que no sea sin ti La verdad es que no quiero saber Lo que piensas de mí Que bonita estoy yo la verdad Muy muy bonita Dos años después de este libro O libre también como se conocen en algunos países Se publica el álbum Un Hombre Solo Un disco que gracias a la producción y a los arreglos de Manuel Alejandro En prácticamente toda su totalidad Julio Iglesias por fin obtiene el premio Grammy Como mejor intérprete de pop latino Y se embarca en una gira por prácticamente todo el mundo Actúa en Estados Unidos, en China, en Filipinas, en la exposición universal de Brisbane, en Australia En la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl Del Seúl del año 88 Y además vuelve 20 años después al festival de Benidorm A ese festival que lo vio prácticamente nacer artísticamente Regresando a Un Hombre Solo Es un álbum prácticamente con canciones románticas Un disco de amor, vamos a llamarlo así Que tiene temas tan tan bonitos y poéticos como Intentando otra vez enamorarte Que no se rompa la noche El mar que llevo dentro O el tema que hemos escogido para presentar este trabajo llamado Todo el amor que te hace falta Porque vivo como ves, como la sabes Siempre va de abundón Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo navidez de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Qué pena si una cosa así tan bella terminara Porque vivo como ves, como las aves Siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Y ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Que pena si una cosa así tan bella termina Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Año 1988 El álbum se titula Non Stop Y de aquí pues tenemos que destacar canciones como Love is on our side again Never 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 Que es el grande 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 Que ya hemos comentado antes Y quiero resaltar y este es el tema que vamos a escuchar Es el de My Love con Stevie Wonder Esta canción pues es interpretada por Julio Iglesias Escrita y protagonizada por el músico estadounidense Stevie Wonder Que se lanzó como single en el año 1988 en este álbum Y el dúo alcanzó el top 5 en Reino Unido e Irlanda Alcanzando los números 5 y 2 respectivamente En Estados Unidos alcanzó el puesto 80 en el Billboard Hot 100 Y el puesto 14 en la lista Adult Contemporary También hay que decir que el álbum pues tuvo un certificado de oro en Estados Unidos Por la Recording Industry Association of America Que es una asociación estadounidense Que representa la mayor parte de la compañía discográfica Y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos Así que vamos a escuchar Mi amor es Mi amor es Mi amor es Amén 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 Save words of love to all we see Soon it's your book what love is equal Let us get up humanity Spread the love all over Let all his voices join as one Come to victory on all signs of evil Through every valley, land and sea Our love's all people Acercándonos ya a los 90, en el año 1989, se publica el álbum Raíces, que es un álbum muy curioso, y es que en él encontramos un disco recopilatorio de distintos temas muy conocidos, pero que están divididos por zona geográfica o por países. Por ejemplo, dentro de esta recopilación encontramos la parte llamada Latino, donde tenemos los temas de la región. De origen latinoamericano, como Perfidias o Quizás, Quizás, Quizás. También un tema, un recopilatorio de temas mexicanos, como La media vuelta, México lindo o Jalisco no terrajes. Una recopilación de temas brasileños, llamado Brasil, con las canciones de Safinado, Maña de Carnaval, Samba de Orfeo, entre otros. También una recopilación de temas italianos, llamado Italia, donde se versiona Torna a su riento, Cuando mi namoro u o sole mío. Y por último, una recopilación de temas franceses, que se llama Francia, y donde podemos encontrar temas como Neme qui pa, o el clásico La vie en rose, de Edith Piaf. Lo único que se escapa a esta recopilación de temas por países es la unión de dos canciones, Caballo Viejo y Bamboleo, que es el que vamos a escuchar. Bambolero, ay, Bamboleira, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, Bamboleira, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el cauca se reverdece, el huamachito parede y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Que en ese no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo te dan sabana porque estás de viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra lazana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a pacienta Y no le obedece a un frenón ni lo para un pasapierta Pampoleiro, ay, pampoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Pampoleiro, ay, pampoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Pampoleiro, ay, pampoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Pampoleiro, ay, pampoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Pampoleiro, ay, pampoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Pampoleiro, ay, pampoleira Pampoleiro, ay, pampoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado El potro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Pampoleiro, ay, pampoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Pampoleiro, ay, pampoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Pampoleiro, ay, pampoleira Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque en mi vida yo no he aprendido a vivir Julio Iglesias es Incónico Por muchas cosas Por haber actuado en medio mundo En todos los países En eventos, Juegos Olímpicos Finales de mundiales Eventos sociales En conciertos al aire libre Multitudinarios Pero lo más icónico que ha hecho Julio Iglesias sale también de 1989 Cuando tiene un cameo En la serie de televisión Las chicas de oro Esa mítica serie de los años 80 estadounidense Que la verdad Véanse ese momento Es maravilloso Pero es que lo tenía que decir Un saludo a nuestro querido compañero Luis Rincón Y a Iván Iñarra Que seguro que nos están escuchando Al año siguiente De ese momento Icónico en las chicas de oro Y de La publicación del disco Raíces En 1990 90 1990 Sí Julio Iglesias publica el disco Starry Night Uno de los Discos que tiene Él De canciones originales En inglés Es el proyecto Que lo acaba consolidando En Estados Unidos Ya que recibe Excelentes críticas Y aparece en Todas las televisiones Y radios Habidas y por haber Es un proyecto musical Que juega Sobre seguro No vamos a engañar a nadie Realizando exquisitas versiones De composiciones De los años 50 60 Y un poco de la De principios de los 70 Entre esas versiones Tan buenas Que él tiene Pues 99 Miles from LA Del ya mencionado Albert Hammond Está también Mona Lisa Creada por Jay Livingston Y Ray Evans Para la película Captain Carrie De 1949 Y que además Fue Galardonado Por la academia Estadounidense Con el Oscar A la mejor canción Original En 1950 La composición De John Lennon Y Paul McCartney And I Love Her Pero Nos vamos a quedar Esta vez Con Con El tema De Don McLean Vincent Starry Night Que da Nombre Al Al álbum Y que El propio Don McLean Pues Cuenta la historia Del pintor Post-impresionista Vincent Van Gogh Y además Es un tema Que fue inspirado Por el cuadro Noche Estrellada Así que Vamos a escuchar Este gran tema Starry Shadows Do you try to set them free They would not listen They did not know how Perhaps they listen now Starry, starry night ¡Suscríbete al canal! 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 junto al que canta el tema frágil y la canción que vamos a escuchar que es un dúo con una persona que a mí me encanta y esto es una canción tan tan maravillosa que de verdad pónganse el volumen a tope para escuchar este buen you tell me that you love me i want to feel this way longer than time i want to know your dreams and make them mine i want to chase the world only for you all the impossible i want to do i want to hold you close under the rain i want to kiss your smile and feel your pain i know what's beautiful looking at you here in a world of lies you are the truth and baby every time you touch me i become a hero i make you safe no matter where you are and bring you anything you ask for nothing is above me i'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me i wanna make you see just what i was show you the loneliness and what it does and what it does you see you walked into my life to stop my tears everything's easy now i have you here and baby every time you touch me i become a hero i make you safe no matter where you are and bring you anything you ask for nothing is above me i'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me in a world without you without you i will always hunger but i need it's your love to make me stronger and baby every time you touch me i'll become a hero and baby every time you touch me i'll become a hero I'm making sense no matter what you are And bring you anything you ask for Nothing is about me I'm shining like a candle in the dark When you tell me that you love me 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 Antes de continuar con el siguiente disco de julio Quiero decir que con la euforia del momento me he olvidado de decir con quién canta esta canción Aunque sí que es cierto que la voz de ella es súper inconfundible Y espero que ustedes en sus casas lo hayan adivinado Pero estábamos hablando de una de mis artistas favoritas Que es Dolly Parton En pie, por favor Un aplauso para toda esa laca Y todo eso Porque es maravillosa Y doy paso ya a Rubén Y sigamos con Julio Iglesias Bueno, yo te digo una cosa Dolly Parton, la mejor persona que ha dado Estados Unidos El infierno en la tierra, sí Pero tiene a Dolly Parton Pues dilo Pues dilo Y tiene Dollywood Que es un parque de aleaciones al que yo quiero ir Y es la segunda cosa a la que yo estoy interesado en Estados Unidos Siendo la primera a Las Vegas Pero bueno, eso ya es otro tema Al año siguiente del álbum Crazy Aparece el disco La Carretera En español, eso sí ya Considerado por muchos Uno de los grandes álbumes que tiene Julio Iglesias Escrito Escrito, producido, arreglado Por su mano derecha Ramón Arcusa Y por su mano izquierda Rafael Ferro Es un disco de música latina Muy diferente a la música pop que hemos estado escuchando En esta segunda parte de Una Hora con Julio En esta música latina se destaca este álbum La Carretera Por contar historias Más que ser por canciones de amor o de desamor O de todas estas canciones que generalmente no tienen mucha más historia Aquí se cuentan historias Se cuentan relatos que tienen un inicio, un intermedio y un final Por ejemplo, el tema que da nombre al disco La Carretera Habla sobre un conductor que está conduciendo, obviamente En una carretera por la noche Recordando a un amor perdido Y acaba quitándose la vida y saliendo del arsén También hay otros temas más divertidos Como por ejemplo Baila morena O luego ya la preciosidad que es Sin excusas ni rodeos Para el Billboard estadounidense Fue el álbum latino del año Y curiosamente en los premios Lo Nuestro de la música latinoamericana Estuvo nominado a álbum del año Pero acabó perdiendo en esa misma gala Por... Lo acabó perdiendo porque el ganador de ese premio fue su hijo Enrique Iglesias En su álbum debut Y así que vamos a seguir con la música en este programa Y de este disco de La Carretera de 1995 Yo me he querido quedar con ese tema Ese temazo tan grande que es Agua Dulce, Agua Salá Ay, 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 ay El pasar de los años, el cariño es más bueno, se apetea lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va, agua dulce, agua sana, bendita la vida te quita y te da. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va, agua dulce, agua sana, bendita la vida te quita y te da. Agua que cae del cielo, sobre la solar del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones sana, yo te quiero beber dulce y tú te pones sana. Agua dulce, agua sana, agua dulce, agua sana. Agua dulce, agua sana, agua sana, bendita la vida te quita y te pones sana, yo te quiero beber dulce y tú te pones sana. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va, agua dulce, agua sana, bendita la vida te quita y te da. Agua que cae del cielo, sobre la solar del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones sana, yo te quiero beber dulce y tú te pones sana. Agua dulce, agua sana, agua dulce, agua sana. Agua dulce, agua sana, agua dulce, agua sana. Agua dulce, agua dulce, agua sana. Agua dulce, agua sana, bendita la vida te quita y te pones sana, yo te quiero beber dulce y tú te pones sana. Agua dulce, agua sana, bendita la vida te quita y te pones sana. Agua dulce, agua dulce. Bueno, pues entre el agua dulce y el agua salá, tenemos que continuar año 1996 y nos vamos a un álbum con un título muy breve que es Tango. Es un álbum lanzado el 19 de noviembre del año 1996 y se convirtió en su primer número uno en los Billboard Top Latin Albums y recibió una nominación para un premio Grammy al mejor álbum de pop latino. Hay que destacar que Julio ganó el World Music Awards por tango en el verano de 1998 cuando se enfrentó a Luis Miguel y a su hijo Enrique Iglesias. Por lo tanto, continúa aquí esa disputa. Y bueno, pues dentro de este álbum tenemos que destacar temas como La Cumparsita, escrito por Enrique Pedro Maroni, Gerardo Matos Rodríguez y Pascual Contursi, que es un tango cuya melodía fue creada y escrita a principios de 1917. Pero el tema que queremos o que vamos a destacar en este programa es El Día que me quieras, escrito por Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Esta es una canción muy famosa y fue grabada por primera vez en Nueva York el 19 de marzo de 1934 bajo el sello discográfico de RCA Víctor. Y bueno, pues además, este tema fue un tema bastante conocido por una película que se llamaba, de la misma manera, El Día que me quieras, dirigida por John Reinhardt bajo la producción de Paramount. Y bueno, pues vamos allá, vamos a disfrutar de El Día que me quieras. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el ámparo de tu risa neve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que enganas, se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontañas se contarán su amor la noche que me quieras la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas de los años nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo luciana, luciana, curiosa que verás que eres mi consuelo y un rayo misterioso y un rayo misterioso y un rayo misterioso y un rayo misterioso que verás que eres mi consuelo y que eres mi consuelo y un rayo misterioso y un rayo prisoner y un rayowin y un rayo求 y un rayoífico y un rayoändert pues llegamos ahora al nuevo milenio En el año 2000 ocurrieron grandes cosas, como por ejemplo que el servidor que les habla cumplió un añito. Pero vamos a lo importante, que es para lo que estamos aquí, es que Julio Iglesias sacó un nuevo álbum. Noche de cuatro lunas, se llamó. Lo grabó entre Los Ángeles y Miami. Y es un disco que contó con un equipo de productores e ingenieros españoles y norteamericanos. En el disco encontramos un dúo con el mítico Alejandro Fernández, que se titula Dos corazones, dos historias. Y que, como curiosidad, fue propuesto para el Grammy en 2002. Además también encontramos dos versiones de temas de Alejandro Sanz, el Seremos libres y el ya mítiquísimo Corazón Partido. El tema que vamos a escuchar es el que abre el disco. Y es una canción muy, muy disfrutona. Como su propio nombre indica, la verdad. Se llama Gozar la vida. Deja que te cuente un poco, yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo, y otros casi sin nada. Pero todos te van, un ticket que te digo, un típico y un caballero. Caballero, hay que gozar la vida. Que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vas, no te llevas nada. Caballero, hay que gozar la vida. Que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vas, no te llevas nada. Caballero, hay amigos pa' siempre, otros vienen a mi bar. Pero todos vivimos en una ruleta, que no para nada. Camina pa'lante, no le tengas miedo, que los que critican, te critican ellos. Y buscate suerte, que nada está escrito, no mires atrás. Caballero, gozate la vida. Caballero, no lo pienses mal. Y dime lo que puedas. Caballero, vos te digas la eterna. Caballero, hay que gozar la vida. Que de pronto el tiempo se te va. Caballero, disfruta lo que tienes, que cuando te vas, no te llevas nada. Caballero, hay que gozar la vida. Que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vas, no te llevas nada. Caballero, hay que gozar la vida. Caballero, caballero. Que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vas, no te llevas nada. La verdad es que La verdad es que Noche de Cuatro Lunas es un absoluto discaso, es un absoluto servicio musical que desde este programa se lo recomendamos a todos nuestros queridos oyentes que le den una escucha, no van a quedar defraudados. Tres años después de este trabajo del año 2000, Julio Iglesias publica el disco Divorcio, que podría ser perfectamente el último disco del cantante con canciones originales, ya que lo que comentaremos después de esto son todo versiones y reversiones. El disco Divorcio es puro poplatino, que ya estamos viendo que es el género favorito de Julio Iglesias a finales de los 90. Cuenta en este trabajo pues con la ranchera o la guajira en temas como Corazón de Papel o Criollo Soy. Es un disco que además habla del estrés urbano en la carretera 2, que continúa la historia que ya dejó el artista, que no me salía la palabra, en el álbum de 1995. Habla de la soledad en la ciudad de madrugada o también habla de la pérdida de un amor en el tema que da título al disco. También hay espacio en la segunda cara del álbum para revisiones de canciones del pasado como Strangers in the Night, popularísima esa canción, o la excelencia que es Cómo han pasado los años, que Julio Iglesias lo reinterpreta como un repaso a su carrera y a modo de despedida para sus fans. Y de este disco básicamente yo me he querido quedar con el grandísimo tema que es la canción que da título al álbum, Divorcio. Tú te fuiste y me dejaste encerrado en un infierno, el divorcio y mil papeles y una pila de recuerdos. Desde entonces no he encontrado una buena explicación, aún no sé por qué te fuiste, pero empiezo a estar mejor. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta los clavos, no dejaste ni de mí. Y ahora yo quiero que me devuelvas, mi montura y mi caballo, mi machete y mi gozaje, mi jarrito pa'l café. Y ahora yo quiero que me devuelvas, el retrato de mi abuela, mi cotorra, mi magdalena y mi fuego de ajedrez. Y ahora yo quiero que me devuelvas, mis casetes, mis cacharros, mi perro, el chivo y el gato y el requinto que encontré. Y ahora yo quiero que me devuelvas, mi aguardiente colombiano, mi pasaporte australiano y mi reloj de pareja. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta el armario, no dejaste ni a quien querida. Esta historia que les cuento es la historia de un amor. Que me ha dejado sin alma, no tiene perdón de Dios. Y si un día te arrepientes no me vengas a buscar, porque el fuego que quemas ya no he podido apagar. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta el armario, no dejaste ni a quien querida. Y ahora yo quiero que me devuelvas, mi montura y mi caballo, mi machete y mi rosario, y el jarrito pa'l café. Y ahora yo quiero que me devuelvas, el retrato de mi abuela, mi cotorra, un matanero, y mi fuego de ajedrez. Y ahora yo quiero que me devuelvas, mis casetes, mis cucharas, mi perro, el chivo y la cabra, y el requinto que robé. Y ahora yo quiero que me devuelvas, mi abuela, mi abuela, mi cotorra, un matanero, y mi fuego de ajedrez. Y ahora yo quiero que me devuelvas, mis casetes, mis cucharas, mi perro, el chivo y la cabra, y el requinto que robé. Pues saltamos ahora unos doce añitos y nos vamos hasta el 2015, donde Julio Iglesias publica el álbum México, que fue lanzado por Sony Music. Alcanzó el número uno en la lista de álbums oficiales de productores de música de España, la conocida como Promusicae. También llegó al número uno de la lista Billboard del pop latino. Y también entró en las listas de España, Bélgica, Alemania, Francia y Portugal. Para que vean que, aunque pase el tiempo, la gente todavía se acuerda de Julio Iglesias. Es un disco con canciones mexicanas clásicas, pero al estilo de Julio Iglesias. A destacar las versiones de Júrame, México lindo, Échame a mí la culpa o La media vuelta. Y también una versión de Y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina. La canción que vamos a escuchar es una de mis canciones favoritas, aunque en la versión de una grande, como es mi querida y adorada Rocío Durcal. Pero esta versión que vamos a oír de Julio Iglesias también es muy chula. Él se me olvidó otra vez. Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como él y nunca más dejaros. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado y nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quisiera. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como él y nunca más dejaros. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado y nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Qué bonito, de verdad. Qué bonito. La carrera de Julio Iglesias ha ido sufriendo silencio a lo largo de estos años. De momento no hay un álbum a la vista de Julio Iglesias. Ha llegado también por algunos programas de salud que los medios de comunicación sobre estimulan, ya que él siempre, cada vez que sale un rumor de esto, es en plan, está enfermísimo. Julio Iglesias siempre ha puesto en sus redes sociales o ha mandado un vídeo, es en plan, no, no, yo sigo vivo. Yo sigo vivo aquí tranquilo en mi casa en Miami. Que no exista un nuevo disco de Julio Iglesias no implica que él no haya seguido trabajando ni colaborando con artistas, ya que vamos a ir cerrando esta segunda parte de Una Hora con Julio Iglesias con el dueto que publicó en el año 2020 con Andrés Calamaro titulado Bohemio. Bohemio es en la sombra encontrarle el sentido a las cosas Bohemio es el deseo y el destiempo, también es necesidad Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefieres que la noche lo acompañe a caminar Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo Para mí permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa Mi verdad Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa Mi verdad y naufragas permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje Libertad Libertad Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa Tieneschan Que le robe palabras a tu ausencia, para tratar de seguir. Primero, sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa, y naufraga. Permite que me incline ante tu sombra, cuando un cándaro se rompa, libertad. Te quiero, porque a pesar de todo, me vas a seguir queriendo, un poco más. Permite que me saque el sombrero, para saludarte, libertad. Y hasta aquí damos por concluido este especial monográfico de Julio Iglesias en EuroLive Radio, en este programa Una Hora Con. También hemos visto y repasado a lo largo de esta prácticamente treintena de discos, que Julio Iglesias ha sido un artista imparable, que se ha atrevido con todo, que ha robado el corazón no solo de las mujeres y de las jóvenes hispanohablantes, sino también de todo el mundo, porque cien millones de copias, bueno, más de cien millones de copias, no las vende nadie, no las vende prácticamente nadie. Julio Iglesias es un absoluto hito y mito viviente de la música mundial, de la música también occidental y en particular española. Yo creo que con este programa hemos dado, le hemos dado el homenaje necesario que siempre hay que hacer a los artistas en vida. Creo que hemos cumplido, la verdad. Yo no sé qué opinarán mis queridos compañeros David y Dani. Yo creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Ha habido buen trabajo, ¿no? Como dicen los jóvenes, hemos servido. Hemos servido lo que hemos querido. Gracias a Julio Iglesias por básicamente existir en nuestras vidas. Nos hemos centrado solo en la música en español con algunos temas en inglés. ¿Por qué? Porque Julio Iglesias ha publicado discos en francés, en italiano, en portugués, en alemán. Todos han sido versiones y reversiones y reversiones de la versión con algún que otro tema original, pero no podemos estar aquí echando toda la noche, así que por eso hemos decidido centrarnos en la música en español. Y hablando de la música en español, como solo hemos querido hacer unos pequeños apuntes, porque ya la historia de este artista, ustedes ya se la conocen, no hemos hablado ni de cuál ha sido su mejor disco, ni su mejor tema, ni nada de eso, pero por eso tenemos estos minutos antes de cerrar el programa para debatir. Si voy a romper yo el hielo, mi tema favorito de Julio Iglesias siempre ha sido el Si me dejas no vale, de los años 70, del disco a mis 33 años. Y entre discos es difícil quedarse con uno, Soy me parece genial, el disco de Niña a Mujer es precioso, Noche de Cuatro Lunas es un absoluto servicio, la verdad. Y yo quiero preguntar, voy a empezar por Dani. Dani, ¿cuál es tu tema de Julio Iglesias? Es tan difícil, o sea, podría escoger Wendolín, esa canción que nos representó en Eurovisión, que es tan, tan bonita. Podría escoger el dúo con Dolly Parton, porque la canción es preciosa y porque adoro a Dolly Parton. Podría escoger un tema tan clásico como el Hey, o ese que ganó Benidorm en el año 68. Pero a mí la canción que yo la escuché, y desde entonces la tengo en bucle, que cuando la pongo se me coge el corazón, es Abrázame. Me parece una canción tan bonita, tan de esas que te llega tan al alma, tan de verdad, que yo creo que es difícil, pero si tuviera que elegir solo una, escogería el Abrázame. David, tienes que escoger solo una. Eso es muy difícil, pero... A ver, ya sé que es muy difícil, pero es que si no, no tiene gracia. Claro, pero bueno, porque me ha cautivado desde la primera escucha, me tengo que quedar con Sentado a Beira a Do Camiño. Me ha cautivado tanto. Y es en los inicios de Julio Iglesias, que yo creo que incluso me atrevería a decir que el mejor álbum es el de Wendolín, que es justo el que tiene la canción de Sentado a Beira a Do Camiño. Sí, no, la verdad, discos buenísimos ha tenido Julio Iglesias, habidos y por haber. Ya lo hemos comentado varias veces en este programa. El amor, hey, de Niña Mujer, La Carretera, Wendolín, yo canto. Son temas, son álbumes mitiquísimos. O sea, es imposible quedarse con uno. Nosotros queremos saber, queridos oyentes, cuál es su tema de Julio Iglesias, cuál es su álbum, cuáles son sus temas favoritos o los temas que más detestan. Todo lo queremos saber. No lo dije en el programa pasado, lo digo ahora. En nuestras redes sociales pueden comentar con el hashtag 1H Julio y nosotros les vamos a leer. También nos pueden dejar comentarios en YouTube y en Evox hablando de sus impresiones, qué nos ha faltado, dónde hemos acertado, dónde hemos fallado, qué sugieren ustedes que podamos hacer para engrandecer la ya figura de Julio Iglesias. Creo que lo hemos hecho muy, muy bien. Este ha sido un experimento. Esta forma de hacer el programa ha sido un experimento que yo he querido comprobar y que nos ha salido muy, muy bien. David, muchas gracias. Una noche más. Un placer, como siempre. Nos escuchamos muy pronto. Nos escuchamos muy pronto. Dani, nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto y lo sabes. Porque no podemos hacer un programa de Julio Iglesias sin decir esa frase. Ay, de verdad. Julio Iglesias, meme viviente. Padre de todos, meme viviente. Nosotros nos despedimos ya a un siguiente programa. Será nuestro especial Festival di San Remo donde repasaremos la figura de la gran figura italiana que fue Toto Cutuño. Así que nosotros, por nuestra parte, nada más. Los emplazamos dentro de dos semanitas si el calendario de Persevicciones Nacionales nos acompaña. Si no, estén atentos a nuestras redes sociales. Así que, nada más. Sean felices. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron pero he de confesar que otras también me hirieron pero de cada momento que yo he vivido saqué sin perjudicar el mejor partido y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor algo bohemio y soñador y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco y amo así la vida y tomo de todo un poco me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un truán, soy un señor algo bohemio y soñador y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor y es que yo amo la vida y amo el amor y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor algo bohemio y soñador Eurolight Radio no te conformes con menos no te conformes con menos